¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Estamos en un nuevo vídeo para grabar y estamos en lo que puede ser la más intacta que he visto en mi vida. Espero que os guste el vídeo, que le deis like, compártelo con todo el mundo, hay que apretar en este vídeo, así que empezamos. Bien, esta es la entrada y esto es el salón, que lo voy a ir enseñando poco a poco. Mirad la mesa de billar, las macetas, los cuadros. Vale, vamos a mirar todos los perros de figuritas que tienen. Es impresionante, tienen un vicio a los perros, parece ser. Uff, enseña, pues ya les tiraráis porque lo que nos ha costado entrar no es ni medio normal. Vale, mirad, seguimos. Parece que tienen un trofeo de tenis. Hay fotos pero no las puedo enseñar, es lo malo. Esto que es en la mesa. Mirad. Estoy enseñando todo poco a poco, tranquilamente, para que lo vean. Es que mirad todo. Mirad otros perros. Mirad esto. La tele, qué guapada, ¿no? Otro florero. Los DVDs todos. Bueno, no es de ocasión, no me acuerdo cómo se decía esto. ¿Qué es esto? Del Rey León. Una lámpara. Y madre mía. Vale, seguimos enseñando. Esto parece ser un Buda. Otro florero, florero, una foto del Papa, porque sí. Mirad la mesa que parece que han hecho. Qué cojones. Parece que han hecho un ritual o algo, no me jodáis. ¿Lo ves? Buah. Por aquí hay más. Otro sillón. No puedo enseñar las fotos de los familiares por si acaso. Vale, ahora seguimos para ya mirar cómo es todo, o sea. Fuah. Vamos allá. Vamos a seguir por ahí. Vale, seguimos por ahí. ¿Vale? Enseño esto, que parece una figura muy rara. Y eso, una voluntad. Vamos por aquí, a ver qué. Esto es la lavandería, para la lavandería o algo. No voy a abrir las neveras, ya sabéis. Seguimos por aquí. Cuadros que no puedo enseñar. Y hemos llegado a lo que es la cocina. Impresionante, ¿no? A ver, lo puedo enseñar por aquí. One second. Ok. Qué guapada, ¿no? Mirad la mesa. Qué guapa. Ok, seguimos por aquí, la televisión activa. Esto era una vela para cumpleaños. Un espejo. Aquí vivía un niño seguro. Mirad cómo está esto. Vale, seguimos por aquí. O sea, así un poco. No hay muchos platos ahora mismo. Mirad por aquí. No quiero abrir muchos cajones, por si acaso. Mirad. Vale, vamos a seguir por esa habitación a ver qué hay. Pero antes, mirad, tenía muchas macetas. Aunque sean falsas, tenían macetas. Vamos a seguir por ahí. Vamos a ver qué es esto. El sótaro. ¿Bajamos ahora? Vamos a bajar ahora. A ver qué es el sótaro. Pues muchísimo. Cuidado. ¿Creéis que habrá un coche? No lo sé. Vamos a ver si hay un coche. Bueno, pues por aquí no parece ni nada. Vamos a enseñar un poco. Esto parece lo de las calderas y poco más. Un trastero normal y corriente. No sé si podrá abrir esa puerta o repasar ahí. No tengo ni idea. ¿La intentamos abrir? Está tan oxidado cada uno que no se puede ni abrir. ¿Qué cojones? Vamos a subir a la arriba entonces a ver lo que hay. En la planta de arriba. Vale. Mira, antes de estar ustedes en el salón, vamos para el primer piso. A ver qué pueda haber. Júbate de mi niño. Vale, subimos. Esto es alucinante. Lo que tengo entendido es que hay un jacuzzi. Hola. Bueno, como quieras. Mira, grabar el baño. Mira el baño, típico. Un baño típico. Y ahora otro perro. Qué susto me has dado, Ana. Ana, cállate. Yo también estoy en frame y estoy grabando, ¿vale? Eso lo puedo sacar, esos cuadros, esas dos fotos. Son fotos del Papa. Bueno. Bueno, no, cura, perdón. ¿Hay alguna historia de esta casa que quieras juntar? Pues a ver, esto pertenece a una familia bastante adinerada que construyeron esta casa ellos mismos, pero se quedaron sin dinero porque esto es muy costoso pagarlo. Y era una familia ultracatólica, del Opus Dei. Y era una familia bastante numerosa. Tenían más de cuatro hijos. Hostia. Bueno, voy a seguir grabando. Muchas gracias, señora. De nada. Asté y Lloveris. Toda el mar y con cosas. Aquí serían dos niños, por lo menos. Esta habitación. Ok. Mira todos los zapatos por ahí. Vale, seguimos con la siguiente habitación. ¡Quita! Vale, seguimos para lo que es lo demás. A ver qué hay por aquí. Otro cuarto de baño. Está deshazado. Con lo que es el jacuzzi. What the fuck. Sí que eran ricos, ¿eh? Puta jacuzzi. Qué guay. Ojalá vivir así, ¿eh? El panel de YouTube no da. Mira, tiene todo, o sea. Esta tabaquilla. Y ahora que es esto. Vamos a seguir para allá, a ver qué puede haber. Vale, seguimos por aquí, a ver qué hay. Joder, esto es que grande. Todo muy religioso, como siempre. Esto es el papa de un cura o algo. Vamos por aquí. Vamos a mirar los animales a ver qué va a ver. Nada. Todo va a ser ropa costosa y tal. Para que lo veáis. Vamos por aquí. Es la mansión más intacta que habré visto aquí, mira. Y aquí llegamos a lo que es la habitación. ¿O la habitación? No sé qué era eso. Vamos a hacer así, rápidamente. Mira cómo es. Y ahora lo vamos a enseñar todo poco a poco. Primero, por aquí. En la revista de Antigua, claro está. Un libro que... What the fuck? Fotos. Bueno, son fotos familiares, así que no voy a enseñar nada. La fruta por ahí. Otra planta de mentira. Si os está gustando este vídeo, porque esto es impresionante, darle mucho apoyo y compartirlo con todo el mundo, que ayuda siempre. Mucho, no muchísimo. Mirad la cama. O sea... Qué guapa, ¿no? Con los elefantes a cada lado. Vale, vamos a ir a ver la siguiente habitación a ver qué hay. Bueno. De por aquí hemos subido antes. Hemos ido por ahí. Y ahora es tocar esto. A ver qué hay por ahí. Primera puerta, un baño. Oh, no, una habitación. Se veía de otros niños. Quedó en medio de los oros. Ok. Mirad cómo es esto. No puedo hacer las fotos. Mirad por aquí. El armario con todas sus cosas. Y un baño de aquí. Y un baño de aquí. Qué guay, ¿no? Otro baño por aquí. Con caquita. Qué guay. Vámonos. Vámonos. Ahora que es la siguiente habitación. A ver qué hay por ahí. Uy, va. Si no habéis visto los peluches. Un pitufo de estos antiguos. Un cerdo y un oso. Ok. Vamos a la siguiente habitación. A ver qué puede haber. Ok. Antes de entrar a esa habitación vamos a mirar esto. ¿Qué es? Otra habitación. Aquí hay una cama. Sí, hay dos camas. De otros niños. Puede que haya cinco niños en vez de cuatro, como dice Ana. Vamos a mirar por aquí. Historia visual del siglo. Buah. Mirad. Todo. Eran muy religiosos por lo que estamos viendo. Querían mucho en Dios. Vamos a la siguiente habitación. ¿Se han acordado de esta imagen? Vamos a la siguiente habitación. Entramos a la siguiente habitación. Me enseñaba eso antes. Ah, mirad. Una cuna. Un carrito. Y otros dos niños. Madre mía. Porque tenían niños, ¿no? La cuna mola mucho. Parece de oro. Después de mentira. La cuna con el oso. Pues eso. Y las dos camas. Hechas. Y cómo no. Otra vez religioso. Qué guapa. Pues creo que no hay más. Pero iré a mirar más. Ahora seguimos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta mansión intacta, pero intacta, abandonada, que es de las mejores que he entrado. Dadle mucho, mucho apoyo, muchos likes, suscribiros, compartidlo con todo el mundo, papetarlo. Ahora sí que sí, nos vemos hasta la próxima. Chao.